Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de vídeos de Indalchess. En esta ocasión vamos a ver la moto de policía en color gris. Esta moto de policía es licencia oficial BMW e imita a la 1200RT. Está disponible en otros colores, está disponible en roja y en blanca. Esta moto de policía, como la otra, tiene luces y sonidos. Y aparte tiene las sirenas de policía. Vamos a comprobar cómo funciona. Arrancamos la moto. Y vemos que emite ya el sonido típico al arrancar la moto. Y las luces de delante están parpadeando. Y con el cuadro de botones que tenemos aquí, tenemos más sonido. Y vamos a probar a darle al botón de sirena. Esta es la sirena. Pero también tenemos las luces de la policía. Todo esto se controla desde este display que tenemos aquí. Aquí tenemos varias canciones pregrabadas. Aquí otras. Aquí el clasón. Y aquí son las luces y la sirena. Y el sonido de arranque. Aquí, en este robotón, tenemos el cambio de velocidades. Esta moto tiene hasta atrás velocidades. Ahora mismo esta sería tercera, segunda y primera. Con este robotón, cambiamos el sentido. Marcha adelante y marcha atrás. Y este sería el punto muerto. Aquí tenemos el voltímetro. El voltímetro en cada momento nos dice cómo está la carga de la batería. En este momento está 13. Y aquí nos dice que cuando baje de 9,6 hay que cargarla. Esta moto es una moto a batería de 12 voltios. Incorpora una batería de 12 voltios y 3,5 amperios. ¿Qué significa eso? Que tiene aproximadamente para una hora de juego. La moto se recarga por aquí desde el lado. Y se recarga con el cargador que tenemos aquí guardado en la alforja. Como vemos, la moto tiene dos alforjas. Las alforjas funcionan con este botón. Son de verdad. Se abren. En este otro lado tenemos otra. Y tenemos guardadas las instrucciones. Este es el cargador. El cargador es de 400 mAh la hora. ¿Qué significa? Pues que en 10 horas cargaría 4 amperios. Como la batería es de 3,5 amperios, lo hacemos una regla de 3. Esta moto se carga en unas 8 horas aproximadamente. Y tenemos para aproximadamente una hora de juego. Las ruedas, como hemos dicho antes, son ruedas de goma. Son ruedas blanditas. Aquí se puede ver que si las presionamos, pues retroceden. No son las típicas ruedas de banda central de goma. Estas ruedas son de plástico. Sin embargo, las ruedas son de plástico. Las ruedas son de goma, perdón. Las ruedas sí que son de plástico. La moto incorpora ruedas y se le pueden quitar. Esta moto está recomendada, pues, a partir de los 2 o 3 años. A partir de que el niño llegue al acelerador, porque el acelerador está aquí en el pie. El acelerador está en el pie y no está en el puño. Entonces, a partir de que llegue ahí, que normalmente es a partir de unos 2 años y medio o 3, puede utilizar la moto. Esta moto no incluye mando a distancia y es aproximadamente válida hasta los 6, 7 años o 8, incluso dependiendo del tamaño y de la altura y del peso. Estas motos las hemos probado en otros vídeos de nuestro canal y soportan perfectamente 60, 70 y 80 kilos de peso. Pero, bueno, las recomendaciones por el fabricante son de hasta 30 kilos. Y, bueno, más o menos eso sería todo. Si queréis ver más vídeos como este y de otros juguetes, podéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales nuestras de Indochet. Muchas gracias a todos. Saludos. Bueno, y una vez terminada la explicación de las características técnicas de esta moto, os vamos a dejar con una pequeña galería fotográfica de esta misma moto en los otros colores que actualmente la tenemos disponible. Hay algunos ligeros cambios según el color en las pegatinas, pero la moto es exactamente igual. Bueno, ahora ya sí nos despedimos. Como os decía antes, si os gustan nuestros vídeos podéis suscribiros a nuestro canal y podéis seguiros en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram y en Youtube. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.